¡Arriba, arriba, arriba! Le veo, le veo Vale, ha caído Yo creo que ha caído Sí, sí, ha caído, le he rematado Hay otro aquí Le veo Ahí, detrás de la piedra Se está llevando al del equipo Vale, ha caído, fuera No, se ha montado en el camión Se ha montado en el camión Sí, sí, se ha montado, se ha montado el pilo Pero ha caído el amigo Le estoy dando Yo le he dado ahí un mazo Vale Que me quemo, hostias ¿Dónde están notas? ¿Se ha muerto o no? Está muerto, se ha muerto Nada, toma por culo He tirado, le he tirado Por una Pilla, pilla, por una Se ha ido para abajo Se han rematado, jovito ¿Dónde coño está? He tirado uno aquí Me salgo Ojo puta, me ha matado Le he tirado Ahí está mi hermano Como me lo ha cargado Ojo puta Pariente, quedamos tú y yo Recargo ¿Dónde está pariente? Muerto ¿No estás allí? Me remato Viene un coche por delante Recargo Aquí hay uno, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Hay una zorra Ha subido en las escaleras La veo Pariente está solo Ha subido en las escaleras Voy a la de arriba Madre mía, estamos fuera del círculo Me cago en la puta Vale, pariente, ese está muerto Coge mi tarjeta, Terry Reviveme, que me muero Me quedan 30 ¿Cómo te cojo? ¿Cómo te cojo? Cógela, pariente, cógela Ay, Dios Me he quedado atrapado Nos hemos muerto No voy Me he quedado atrapado, tío Está arriba, está arriba la montaña Está arriba la montaña Aquí, aquí hay uno No, mataré, mataré Muerto Perfecto Ya han dos Creo que hay un moco Creo que hay un moco No le veo a ese Queda mucho tiempo ahí, plástico Hábet un pelín Míralo ahí arriba Uy, te han saltado, mazo Pero es un peojo eso Vale, ese está arriba Y el otro Ah, le veo, le veo Están a los dos arriba Sí, sí Son equipos Son equipos Dos pa' uno Eso, macho ¡No me jodas! Va a tirar Venga, mátale ahí Muy bien Va a tomar por culo uno fuera Ahí, ahí, ahí Ese está muerto, eh Queda el de arriba solo Ha bajado Ha bajado, ha bajado creo, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el hijo de puta? ¿Dónde está el hijo de puta? ¿Dónde está el hijo de puta? No te estén tengas con ese Siga arriba, sigue arriba Siga arriba Siga arriba, ten cuidado que te ve, eh Te ve Arriba tiene preferencia Sí Que no tengo Solo hay un cachito del barco Subes y tardáis cinco segundos Sí Uno de los dos muere No No te deja Súbete y te... Oh, mira, no Qué listo es mi hermano De intención Venga, tómate el otro Ahora Hazte toda la vida ¿Dónde está el hijo de puta? Venga, la tormenta te viene ahí Está ahí arriba en algún lado Súbete Yo creo que así ganaría el que más vida tiene, ¿no? Yo creo que... Yo creo que... ¿Dónde coño está el hijo de puta? ¿Dónde está? ¡Ahí, ahí, ahí! Tuyo, es tuyo Ya está muerto ¡Vamos! ¡Oh, mami! ¡Cómo te lo has hecho! Tío, que tengo aquí a uno ¿Dónde está esto? De fiesta Vale, está afuera Pero me ha asustado Ahí va otro ¿Para qué se va para arriba? Vale, otro fuera Vale, otro fuera Nada mal Oh, mira, mírale, mírale, mírale No está nada Ten cuidado que está el otro en dos del camión Ahí hay otro lado Ahí hay otro lado Ahí hay otro lado Más atrás Pariente, en arriba Mira, ahí hay otro lado Mira, eso es la zona que maté Me he cargado a dos Pariente, cárgate al otro Son tres Tres muertos Es colástico Pero queda uno, ¿eh? Queda uno, ¿eh? Queda uno ¡Hola! ¿Qué tal? Me estoy curando Espera que recargo Ahora sí Queda uno, pariente Queda uno Míralo Hijo de puta Me está haciendo polvo, ¿eh? Joder, tío ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Vas salvado, eh? Pues me estaba haciendo polvo Me llevo esta Y a ver si me podéis revivir ahí Y cogemos algo Nosotros Viene otro Está andando alguien, ¿eh? Pariente, mira por los alrededores Porque me parece que viene alguien Eh... Espérate un poco, macho Que yo así no puedo ir a ningún lado Yo me tengo que curar ¿Eh? ¿Por qué le he visto andar? Le veo Le he tirado No, no, aquí en la tarca Aquí en la tarca Le veo Lleva dos o tres, ¿eh? ¿Ves? Viene el otro Le he tirado, ¿eh? Le he tirado A ese le he tirado El otro no le veo Pero este buen pedido Tiene este pavo No le veo al otro, ¿eh? Aquí tienen los globos ¡Hostia! Le veo a ese Van a revivir, ¿eh? Me la juego, ¿eh? No, es que es lo que tienes que hacer ¿Dónde está? Hostia, que no lo veo Le he tirado Muy bien Mira, ahí Queda uno porque son tres Son tres, queda uno, Joaquín De carga, Joaquín Nada, nada Me ha venido por los dos lados Están reviviendo Están reviviendo Sí, hay que haber otra pava ahí Que es la que me ha guardado a mí, ¿eh? Ya, ahí están reviviendo No, una es una tía Que es la que... Ahí la veo Mírala, ahí va una Bien Ole, la ha matado ahí La ha matado ¿Qué tienes hecho? Si se gira para otro lado no la das, ¿eh? Mira No, hostia No me fío Le oigo Va en el coche No Es el puto jabalí Lo que estoy escuchando yo Yo creo, ¿eh? Sí, yo he escuchado al jabalí, sí Eh, mírala Los globos Los globos A la derecha, ahí, ahí Los globos Mira la cuchura Normal con el globo Vamos Ahí te lo has hecho Magistral Debebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe Gracias por ver el video.